Hola, buenos días a todos y a todas, buenos días niños y niñas, yo soy Angélica y bueno, hoy les quiero mostrar y contarles un poquito de un juego que hacemos o un ejercicio que hacemos en yoga para niños y bueno, este ejercicio se me ocurrió inspirado un poco también en la meditación en la luz y bueno, lo he hecho más que todo con niños de año y medio, dos años a cinco, ¿listo? y para este ejercicio necesitamos una velita, yo por acá tengo una en un frasquito, mírenla acá o tengo una ya encendida por acá, ¿listo? Bueno, recuerden siempre niños y niñas hacer este ejercicio con papá o con mamá o con el adulto que tengan al lado acompañándolos por estos días en casa, ¿vale? Siempre es importante que estemos con un adulto acompañándonos para saludar al amigo fuego para cuidarnos de no irnos a quemar, ¿vale? Entonces, si ya tienen preparados sus velitas en casa, vamos a empezar ¿les parece? Vamos a llamar primero al silencio Va, una, dos, tres Suena una vez Acá va bien la música Muy bien Y desde este silencio vamos a llevar los brazos bien arriba, bien arriba Respiro mucho, 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 mucho Me lleno de aire Y así bien llena, bien llena de aire Barriga llena de aire Me voy a empezar a derretir como un helado El mío es de frutilla o de fresa El de ustedes Y otra vez Respiro mucho, mucho, mucho aire arriba Agarro mucho aire Y me vuelvo a derretir como un helado o como una vela ¿De qué es el helado de ustedes en casa? ¿De qué se están derritiendo? ¿Listo? Y vamos a llamar al amigo fuego Fuego Fueguito ¿Dónde estás? Por acá Mírenlo Hola Miren mi fuego A ver ¿Qué colores tiene ese fuego? Amarillo Azul ¿Cómo se mueve? ¿Cómo está ese fueguito en la casa? ¿Se mueve mucho o poquito? ¿Qué colores tiene? Vamos a mirarlo bien Es grande, es chiquito Se mueve mucho, poquito Bueno Y entonces resulta que este fueguito Lo podemos dejar encendido en nuestro corazón ¿Les parece? Porque a veces nos pasa que nos sentimos Muy miedosos ¿Cierto? O nos sentimos muy tristes O muy felices Tenemos muchas emociones Y para acompañar estas emociones Una de las tantas cosas que tenemos Es nuestro amigo el fuego Entonces Si nos sentimos mucho miedo Porque a veces a algunos les da miedo la oscuridad La amiga oscuridad ¿Se acuerdan? Entonces si nos da miedo la oscuridad Podemos cerrar los ojos Y acordarnos que tenemos a ese fueguito A esa luz encendida en nuestro corazón O si estamos muy tristes Así Muy tristes Por algo que nos ha pasado También podemos cerrar los ojos Respirar Y acordarnos de ese fueguito Y de esa luz que dejamos encendida en nuestro corazón ¿Vale? Y que nos acompaña siempre 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 ¿Listo? Así que Para tener ese fueguito adentro Vamos a mirarlo muy fijamente ¿Listo? Y para mirarlo muy fijamente Tienen que alistar sus ojos Ojos de águila Así muy abiertos Abran bien los ojos Y vamos a mirar solamente el fueguito Hasta diez Hasta que yo cuente a diez ¿Listo? ¡Uh! Atentos a mirar el fueguito ¡Ah! Se movió mucho el mío Uno, dos Y ahí va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Cierren los ojos ¿Pueden ver al fuego con los ojos cerrados? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sí lo pudo ver con los ojos cerrados? A ver ¿Todavía? Hay unos que no Bueno Vamos a hacerlo otra vez ¿Listo? Ojos bien atentos Y ahí va Uno, dos, tres, cuatro, cinco Solo mira el fuego Seis, siete, ocho, nueve, diez Cerramos los ojitos A ver ¿Pueden ver el fueguito? Bueno Bueno, si lo pueden ver Vamos a llevar ese fueguito hasta el corazón Y lo vamos a dejar ahí encendido Y se siente muy calentito Se siente muy a gusto Y feliz ¿Pudieron? ¿Pudieron? Van a intentarlo hasta que con los ojos cerrados podamos ver ese fueguito adentro, en el corazón ¿Y qué les parece? Si ya que tenemos a nuestro amigo al fuego le cantamos una canción Esta es una canción que los niños y niñas en el antisopa ya conocen Y bueno, es una canción que también es bien conocida Así que vamos a cantarle una canción a nuestro amigo fueguito Yo lo voy a poner por acá A ver que se vea ¿Listo? Y le vamos a cantar esta canción Dice así Una, dos, tres Tierra mi cuerpo Agua mi sangre Aire me aliento Y fuego mi espíritu ¿Se la sabe? ¿Sí? La cantamos otra vez ¿Vale? Pero bien fuerte Respiro mucho, mucho, mucho Tierra mi cuerpo Agua mi sangre Aire me aliento Y fuego mi espíritu Bien Y ahora vamos a hacerlo más bajito Y más pequeño Y más pequeño ¿Les parece? Ahí va Tierra mi cuerpo Agua mi sangre Aire me aliento Y fuego mi espíritu Y fuego mi espíritu Ahora vamos a hacerlo más despacio Más bajito Como si dijéramos un secreto ¿Sí? Y más lento Y más lento ¿Vale? Más chiquito Todo Ahí va Una, dos, tres Tierra mi cuerpo Agua mi sangre Aire me aliento Y fuego mi espíritu Bien Bueno Y después de haber saludado a nuestro amigo Fueguito Y de haberle cantado esa canción Y de haberlo dejado encendido en nuestro corazón Nos despedimos Y esto lo pueden hacer en el día Para empezar el día O también lo usamos para pedirle deseos del corazón Porque este saludo al amigo Fuego También lo hacemos en las rondas de inicio En el jardín En las mañanas Así que podemos pedirle deseos del corazón también Y aprovechar este amigo Fuego ¿Vale? Un beso para todos y todas Los quiero mucho Y espero que nos veamos pronto Chao